Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de billón Quiero que me abras los ojos y me des vuelta Dame otra forma de vida, ya no quiero vivir como digo Quiero brindarte mis días con todo mi amor Quiero sentirme en tu sueño, quiero llenarte de billón Muy bien, bueno, bloque corto de 678 en este caso, Osvaldo Porque quedó tu opinión respecto de las frases que estuvieron diciendo Quiero hablar de Galeano, me parece una frase, una invitación a la lucha esplendorosa La de la utopía Claro, poner adelante la utopía como un objetivo, digamos Un objetivo de lucha, de llegar acá y un pasito más Se te fue la zanahoria, un poquito más Me parece que es muy linda Barragán se desespera con eso, ¿por qué te desespera? Porque es neurótico, Lucho, no hace falta explicarlo Es cosa de la angustia, me gusta que nunca llego, la utopía nunca llego Me voy a quedar insatisfecho toda la vida Pero es una metáfora Pero es una angustia, me pone mal, que invente otra metáfora Es como un linchero la ponte en una roticería viendo rodar los pollos No, 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 dígalo, dígalo En este programa podemos decir Estoy acostumbrado a comer mucho, plato grande No le gusta la insatisfacción que es la utopía Me parece que pasa por ahí Muy bien, vamos al corte, ya volvemos, dale Buena onda, buena onda Volví a casa en la noche